Pues el día de hoy les voy a hablar sobre... Realmente no les quiero hablar sobre nada Pues... ¿Qué les puedo decir? Me improvisé una... Me improvisé un... Selfie stick? No, no, no... Un stand para el teléfono Con el que estoy grabando porque... No tenía Es este Con un selfie stick Y una lámpara y de esas que se... Que se mueve Como la de... Pixar Bueno, pero... Pues un poquito como un familiar de esa No es como la de Pixar Y pues... Estoy también probando el micrófono A ver si hace el paro esta vez Estoy también... Estaba esperando un compa Pero no llegó porque me iba a prestar otro micrófono Y pues voy a tener que utilizar este micrófono Que también me lo preste otro compa Pero... Necesito usar otra computadora Porque... La... La computadora que tengo La que uso más O la... Más reciente Más nueva Pues... Tiene para micrófono De USB O... Tiene para el micrófono de los otros Mmm... Como los de... De... Para manos libres Que tienen tres rayitas Más... La entrada Y... Pues... Del que yo tengo... Mi micrófono es de dos rayas No... Es de una nada más De una raya Porque pues nada más tiene la función de micrófono Pero aquí se cancelan los audífonos Así que... Tienes que oír... Digo... En la otra computadora se cancelan los audífonos Bueno... Que les explico Eso madre... Pues... Yo creo que ya... Más de uno le ha pasado Porque... Pues son... Cosas de las nuevas tecnologías O algo así... Por no irnos tan... Tan tontos O tan... Más simplones Para no... Dar... Conceptos más complejos Pues así pongámoslo Y... Pues... Por eso tengo que grabar Con una computadora Y tengo que... Editar Y trabajar Con otra Y pues... Lo bueno que se tiene esa ventaja Que... Que existe la posibilidad de... De tener... Pues las dos computadoras Aunque no tienen ni una Tampoco no son de calidad Digo... Pues si tuviera... Una buena Pues no ocupara... Hacer estos haracles Pues... Son dos chapitos Y hacen... Media... No... Pues hacen lo que tienen que hacer Que es solo chingón No hay que ser clasista Con las computadoras No hay niveles Igualdad entre las computadoras ¿No? A final de cuentas Pues... Nos sacan del apuro Del apuro En el que nos encontramos En el momento Y hay que agradecerlo Y pues... Si tenemos un poco más de... Capital Pues... Invertirla en una Que... Que se adecue a nuestras necesidades Igual nuestras necesidades Creer... Crecerían... Pues... Al tener otro... Capital... Capital en feria No... De los... Los capitales Y... En este caso... Pues... Tenemos esta Tenemos esta Y hay que sacarle provecho Y... Pues... Ahorita... Como les digo Fui por una kawama Y... Pues nada No pasó nada interesante Es la misma persona Que me atiende todos los días Y... Pues... Haciendo otro cáliz Del... Del... Del micrófono Principalmente Es por eso Es... Pues... Volver a utilizar el micrófono Y... Y... Pues... Escalarlo Hasta que nos salga En algún momento Tiene que salir Y pues... Hay que agradecerlo En ese momento Otra cosa Pues... Eh... Pues... Compren... Compren camisas De... Camisas sin pía Una marca Que no es marca O es un crew De... Yo y dos compas O dos compas y yo Que... Que... Pues... Conseguimos camisas de Sobre ruedas Y... Las vendemos Pero... Pues... Así ya no las tienes que ir a buscar Alza ruedas No tienes que ir a chacharear Ahí las miras Las compras Y... Nosotros se las llevamos a... Alguna En las ubicaciones Que tenemos ahí Que realmente pues... Cubre todo Tijuana O sea... Tú ya no más tienes que... No haces jugarla tanto el pendejo Y pues te sales... Ahí... En corto Y nosotros nos arrimamos Y te la llevamos Digo... Y... Pues tampoco... Pues haces ese... Ojalá es de la mañana Ya si no quieres ir a la mañana Pues... Nosotros se la llevamos Y... Pues ya no tienes que andar ahí buscando entre un putero Porque... Pues es cansado Y ya lo hicimos Agarramos una buena selección y... Y... O una selección ahí pasable Y pues a lo mejor hay algo chingón en lo que... En lo que te podamos apoyar Con camisas digo Y... Pues pasa ahí al Instagram Donde... Pues te atenderemos Te atenderemos directamente yo... O como... Dicen... Pues... El burro por delante Pues en este caso yo... Solo por no quitarme... La... Maña de decirme antes Digo... Hablamos mal y... Y... Y pues es algo que no... Que no... Pues es tan difícil que se nos quite Y ojalá que no nos baneen el pinche... Video Si es que lo subo Porque... Me acabo de dar cuenta que atrás escucho una canción No voy a decir el nombre porque la canción este... Pues más fácil la encuentran A lo mejor así no la encuentran Pero... Pues pasa... Camisas sin Pia Nosotros te ayudamos Te va... Atiende... Pues... Emely Te atiende Diana Ah... Yo realmente no te atiendo... Porque pues... Ya soy el más oldies... Y como que no le sé tanto ahí... En Instagram... Nomás hago fotos y le pongo ahí... Pero pues no soy bueno en Instagram... Eh... Y pues ellas se encargan de esa madre... De... De... Toda la distribución... No, no, no... De... Las redes sociales... Y pues yo... Soy... Voy más... Ah... A entregar... Digo... Nomás lo he hecho una vez... Pero pues lo hice bien... Y es lo que cuenta... Y... Pues es más que nada es porque no han pedido tanto del área en la que yo manejo... Pero... Ah... Otra cosa... Pues... Nos repartimos el jale y... Y... Yo he hecho algo de jale... Ellas han hecho otro jale... Eh... Otra cosa... Pues... Presentar mi material... Mi material de 8-bit... Eh... Pues nomás para que lo conozcan... Para que pasen... Para que lo tripen... Está en Soundcloud... Que... Es... Es... Es un... Vileable Marcos... Que es el mismo... Instagram... O el mismo nombre del Instagram... Y el mismo nombre de Facebook... Ya nomás le pones en su... Respectiva... Aplicación... O plataforma... Lo que sea... Como le quieras decir... Página... O lo que sea... Tú le pones... Digo... En esas tres nada más... Porque si le pones... No lo sé... En Hi-Fi... O te metes a... Buscarlo en... En... Floxer... Pues no lo vas a encontrar... Nada más están... Soundcloud... Instagram... Facebook... Y YouTube... Pero YouTube... Se encuentra como... Marcos Jesús Medina Mendoza... Que ese es mi nombre completo... Por si querían saber el dato... Y... Pues... Estamos desde Tijuana... O estoy... O estamos... Digo estamos... Porque también... Presentando aquí... A Camisas Impía... Y... Impía... Y... Pues yo con la música... También... Andamos ahí... Con otros proyectos... Ya más adelante... Se los daremos a conocer... O... Se los doy a conocer... Y... Pues... Al parecer ya con eso... Porque nada más es un cáliz... Se supone... Se supone... Se supone... Se supone...